De esta peluí que prende la cuca, que esta noche quiero una maluca y no le pare que yo no le paro, que a mis cuartos son pa' gastarlo. De esta peluí que prende la cuca, que esta noche quiero una maluca y no le pare que yo no le paro, que a mis cuartos son pa' gastarlo. De esta peluí que pui que pui que pui que pui que prende la cuca, de esta peluí que pui que pui que pui que a mis cuartos son pa' gastarlo. No me quiera que yo llego, es un solo aparataje Hombre, bebida, ya tú sabes lo que traje Pila de festivo pa' gatarlo y no le pares Que los cuartos ya están hechos y yo no le debo a nadie Si tú quieres bebida, ven y pégate a mi mesa Que yo tengo la grasa, digo si te interesa Muéveme la chapa, ganate la cerveza Que tú no vayas a fiarme a mí, no como esa Ando con la funda, pero no te confundas Que somos habilidosos y te damos tu tunda Que es lo que tú quieres, yo sé lo que se mueve Pide por tu boca, que mi coro resuelve Luis, que prende la cucada Que esta noche quiero una maluca Y no le pare, que yo no le paro Que mis cuartos son pa' gastarlo Luis, que prende la cucada Que esta noche quiero una maluca Y no le pare, que yo no le paro Que mis cuartos son pa' gastarlo Luis, que prende la cucada Luis, que prende la cucada Que mis cuartos son pa' gastarlo Tú no tienes cuarto, tú no tienes festivo Suéltame en banda y no joda conmigo Que no queremos palomo, que tenga un palomería Que se peguen a la mesa con la cartera vacía Eso ya está bueno, nos faltamos, estamos al día Búscate tu cuarto, rompa la alcancía Que no cogemos eso de ayudante de bebida Si te pegaste y bebiste, tienes que poner una fría Si te pegaste y bebiste Si te pegaste y bebiste Si te pegaste y bebiste Tienes que poner una fría Si te pegaste y bebiste Si te pegaste y bebiste Si te pegaste y bebiste Tienes que poner una fría La juca está buena y el wiki también Pero si fue mi bebé tiene que ponerla La juca está buena y el wiki también Pero si fue mi bebé tiene que ponerla El tape el wiki prende la cucara, que esta noche quiero una maluca y no le pare, que yo no le paro, que mis cuartos son pa' gastarlo. El tape el wiki prende la cucara, que esta noche quiero una maluca y no le pare, que yo no le paro, que mis cuartos son pa' gastarlo. Si te pegaste y bebiste, si te pegaste y bebiste, si te pegaste y bebiste, tienes que poner una fría. Si te pegaste y bebiste, si te pegaste y bebiste, si te pegaste y bebiste, tienes que poner una fría. La hooka está buena y el wiki también, la hooka está buena y el wiki también, la hooka está buena y el wiki también. Pero si fu mi bebe tiene que ponerme El tape el wiki prende la cucara Que esta noche quiero una maluca Y no le pare que yo no le paro Que a mis cuartos son pa' gastarlo El tape el wiki prende la cucara Que esta noche quiero una maluca Y no le pare que yo no le paro Que a mis cuartos son pa' gastarlo Ay, ay Agustín